Las asociaciones de víctimas del conflicto armado han determinado conmemorar a la mujer durante todo el mes de marzo en Nariño. En los últimos días realizaron un abrazatón. Es espontáneo, hay compañeras que ni siquiera nos hemos conocido y que en este abrazatón nos conocemos, pero así impulsivamente nos damos el abrazo porque nosotros tenemos que mirar que no a quién le damos el abrazo o quién es víctima, no. Según la representante de la asociación ADIT, el evento es espontáneo, permitiendo el reconocimiento del dolor, pero también de la reconciliación. Para nosotros, todas las víctimas sentimos el mismo dolor y es igual, es igual el amor, el brindarle una mano a amiga, no importa de dónde sea, pero sabemos que es una compañera más de dolor. La formación de las integrantes de las diferentes asociaciones se fortalece con la capacitación que se adquiere todos los días del año. Hemos venido avanzando sobre todo en formación personal, formación académica, que eso es lo más importante, ¿no?, en que mis compañeras se vengan preparando día a día para tener la posibilidad de adquirir sus propios recursos para poder subsistir y de igual manera sacar adelante sus hogares. Marcela, hija de la presidenta de la asociación, destaca el trabajo realizado durante años, en la búsqueda de sus familiares, pero también en la búsqueda de mitigar el dolor. Nos sentimos bastante satisfechas por el proceso que hemos llevado con nuestras víctimas, que están de diferentes hechos victimizantes. No nos hemos encaminado solamente, digamos, a reunir la gente, sino a hacer crear también, digamos, como los propósitos de lo que es nuestras organizaciones, que es brindarles el acompañamiento espiritual, el acompañamiento educativo, la parte formativa con ellas. Y realmente hemos visto un proceso bastante satisfactorio en los cambios que ellas han tenido, digamos, en su parte también, y el acompañamiento psicosocial que se han hecho. Las actividades de las asociaciones víctimas del conflicto, pero en especial de la desaparición forzada, siguen trabajando de la mano con las organizaciones y entidades públicas en Colombia, en labor articulada con la comunidad internacional.